Hola, bienvenido al tema metodología de la investigación en una página útil usando la inteligencia artificial para la innovación y la creatividad. Un tema que hemos estado trabajando desde la Universidad Nacional Autónoma de México e instituciones de México como el Tecno Monterrey y otras universidades donde están usando la inteligencia artificial en la metodología de la investigación en una página. Creada la metodología de la investigación en una página desde el año 94, se ha ido perfeccionando en 2004 en todos estos años donde los estudiantes de maestría, doctorado, encuentran en ella una herramienta útil para ayudarlos a integrar todo el sistema, desde la idea hasta las estadísticas complejas en la investigación de tesis de maestría o doctorado. La inteligencia artificial llegó para quedarse en las instituciones educativas, en el ambiente laboral y en la medicina también, que es escenario donde estamos interactuando con la inteligencia artificial. Asesoramos empresas de telemedicina, asesoramos empresas con marketing digital con inteligencia artificial desde hace ya unos tres años. Empezamos a trabajar esta herramienta, pues casi de momento que nace la inteligencia artificial y vemos que se ha integrado muy bien la inteligencia artificial en los procesos educativos en los niños, en los adolescentes y a nivel de maestrías y doctorados. Acabamos de estar en una conferencia hace unos días en una universidad muy grande aquí en México. Se les pidió, levante la mano, quien está ya utilizando Géminis, Cloud o está utilizando KGPT u otras herramientas de inteligencia artificial en el proceso educativo. El 95% de ellos levantaron la mano. Hoy, septiembre de 2024. Vemos la inteligencia artificial en las empresas para ayudar a crear algoritmos, para ver tendencias, patrones, ver cómo anticiparse a las necesidades del mercado, a las necesidades de los clientes. Vemos también la inteligencia artificial impulsionando muy fuerte en la medicina, en la robótica, en la telemedicina. Vemos también, chatbots que ya han desplazado muchos médicos de hospitales en Estados Unidos, donde el paciente se siente mejor interactuar con un chatbot, con el que le preguntan, tantas veces sean necesarias, sin encontrar una respuesta desagradable. Porque los médicos tienen todo menos empatía. Es increíble que el chatbot tenga más empatía y poder interactuar con los seres humanos. Pero esto estamos viviendo desde hace unos dos o tres años en el mundo. Y la conferencia la hemos centrado en la plataforma de investigación en una página con inteligencia artificial y cómo es útil la inteligencia artificial para la innovación y la creatividad. Nace este libro ya en el 2023 y se edita en Amazon y lo hemos titulado Investigación en una página con inteligencia artificial. No es otra cosa más que la herramienta de ocho columnas que le dimos vida en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Postgrado de Contaduría y Administración, donde queríamos darle el contexto de la primera columna al estudiante de maestría y doctorado, de que desde el momento que él tiene una idea vaga o clara o como la tenga, pueda dialogar con los doctores del área de asesoría directamente de tesis para ayudarle a entender un poquito más su idea. ¿Cuál era el problema? Que los doctores no tenían el tiempo suficiente en el tiempo requerido por el estudiante. Todos los profesores universitarios están en miles de cosas, no solamente en la actividad de la docencia, sino en la investigación, consultores, proyectos, la parte administrativa y siempre se les va todo el día. Entonces, cuando nace Chagipiti, ya los estudiantes dialogan con esta herramienta y la ven como una herramienta que les ayuda a comprender su idea, a dialogar con una herramienta superior, incluso que muchos colegas de la universidad, para ellos ir construyendo mejor su idea. Y esto lo hacen con herramientas como Chagipiti, como Gemini, como Cloud y otras herramientas que hemos nosotros explorado en estos años de utilidad en esta parte de la investigación científica. Entonces, les ayuda a definir cómo abordar el tema de la idea y cómo darle un título a ese tema para centrarlos en qué es lo que ellos realmente quieren. Muchos estudiantes llegan con nosotros, doctor, quiero que me asesore mi tesis de maestría o de doctorado, pero no tengo el tema, me ayudas a definir mi tema. Y pues, si te doy el tema, vas a hacer el tema mío. Y lo importante es que tú desarrolles tu tema, de lo que te puedes trabajar para los próximos 5, 10 o 15 años, que sea un tema que a ti te apasiona. Y no el tema del asesor, que sucede mucho en la Unión Americana. Muchos colegas en la Unión Americana tienen sus líneas de investigación y usan estudiantes del mundo entero para integrarles a su línea. Entonces, alimentan la línea de investigación del profesor, alimentan la tesis del profesor. Pero la idea es que cada alumno de maestría o de doctorado saque su propia tesis para la cual va a trabajar en los próximos 10, 15, 20 o 30 años. Y les ayuda a definir las fuentes de información, si son primarias, secundarias, el tipo de investigación, si es una investigación cualitativa, cuantitativa, si es exploratoria, destructiva, causal, dependiendo de la profundidad de la investigación. Según el tiempo, si es una investigación longitudinal o transversal. Y también te ayuda a plantear el problema. Y en el tratamiento del problema hemos definido que hay elementos claves en todos los protocolos de investigación a nivel global. Uno, definir muy bien tu unidad de análisis, a quién va a investigar. Definir las variables dependientes, independientes, intervinientes. Las variables extrañas, que son las que también influyen en la variable dependiente. Y también ayudarle a definir el tiempo y el espacio. ¿Qué lugar vas a hacer la investigación y cuál es el tiempo? Te ayuda también a definir los objetivos, hipótesis, diseños de investigación, cronogramas del cuidado. Esta primera columna le hemos llamado desde la idea del tema hasta integrar el protocolo de investigación que tenemos en casi todas las universidades. La segunda columna es enfatizar mucho y profundizar lo más que se pueda en esas variables que va a trabajar a lo largo de su proyecto de investigación. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Cuáles son las independientes? ¿Cómo van a interactuar? Y eso le da una idea también para ellos integrar el marco teórico que le dé fundamento a esas variables y que le dé fundamento teórico a todo lo que ya está realizando. Entonces vamos a enseñarles a usar herramientas de inteligencia artificial, donde pueden apoyarte de artículos científicos, libros, escritos ya validados, que tengan teorías o que tengan conceptos o fundamentos o antecedentes de las tesis que ellos van a realizar. La cuarta columna es enseñarles cómo medir esas variables. Ya tengo las variables dependientes, independientes, ahora ¿cómo las vas a medir? Entonces aquí les enseñamos, hay cuatro escalas para medir cualquier variable. Son la escala nominal, que es la primitiva, la primera escala que construye el ser humano para medir algo. La variable ordinal, que las dos se conocen como las escalas primitivas, nominal, ordinal. Y ordinal no es otra cosa más que darle un orden, jerarquízame cuál te gusta más y cuál te gusta menos. Y ahí había limitaciones, porque estadísticamente solamente podemos sacar análisis de frecuencias, porcentajes, y ya era muy limitada la estadística. Cuando el doctor Likert nos regala la escala de Likert, conocida de 1 a 5, y por ahí en el 60, ya podemos medir no solamente de manera nominal, no solamente de manera ordinal, sino podemos medir también una variable de manera intervalal. ¿Qué es esto? Conocer qué tanto, no solamente ordenen de mayor a menor, sino qué tanto te gusta cada uno de esos atributos que estamos midiendo en esa escala de medición. Y esta, pues tiene un ser arbitrario. ¿Por qué? Porque Likert le puso 1, 2, 3, 4, 5, donde 5 es el punto intermedio, y le puso, si contestan 1, pues es más 2, si contesta 2, es más 1, si contesta 3, es 0, si contesta 4, menos 1, si contesta 5, menos 2. Entonces, ahí es donde vemos el qué tanto. A esa escala ya le podemos hacer todas las estadísticas que hoy conocemos, tanto estadísticas descriptivas, inferenciales, univariadas, bivariadas, multivariadas, ¿no? También paramétricas y no paramétricas. Entonces, al tener ese ser arbitrario, nace la escala de razón, y esa escala de razón ya me permite hacer un razonamiento matemático, de ahí el nombre, razón. Entonces, son esas cuatro escalas de medición que les enseñamos a los estudiantes a utilizar en esta herramienta de investigación en una página. Ahora, ya que tiene claro esa medida, las escalas tienen cómo formular esas hipótesis, que ya las trae desde la idea. Entonces, aquí les enseñamos a formular las hipótesis y les preguntamos cuántas hipótesis tiene su proyecto de investigación. Nos hacemos pensar que cada variable dependiente debe estar relacionada con las independientes y que ese cruce de las dos variables nace una hipótesis. Ejemplos tan sencillos como vamos a suponer que estamos midiendo las ventas en una empresa y se debe a la manipulación de una de las cuatro P's del marketing, el producto, el precio, la plaza, la promoción. Vamos a suponer que trabajamos la variable de precio. ¿Qué pasa si por el evento del día del niño o el día de la madre vamos a manejar un precio con un descuento del 30%? ¿Qué pasará con las ventas? Probablemente las ventas se dieron por el día del niño o por el día de la madre y no por el descuento mismo. Pero entonces ahí está la incertidumbre. Se rechaza o no la hipótesis. ¿Pero cuál hipótesis? La hipótesis, el precio no guarda relación con las ventas. Ajá. El precio sí guarda relación. Pero entonces hacemos análisis de co-variables para definir si hay una variable extraña que hizo que el comportamiento del consumidor cambiara y no solamente se rechace esa hipótesis. Esta reflexión es muy importante en este apartado que es la columna de las hipótesis. Es la quinta columna. En la sexta columna ya definimos claramente cuáles son las técnicas de investigación a utilizar. Desde un cuestionario, observación, entrevistas, sesiones de grupo, técnicas proyectivas, vamos a hacer un experimento, vamos a hacer estudios de paneles, vamos a ver qué criterio de valencia y confiabilidad vamos a usar en este proyecto de investigación para esas herramientas a utilizar. La columna octava es cómo sacar una muestra. O sea, en cualquier investigación que tú hagas en la vida hay dos tipos de errores, no más, dos tipos de errores. El error de sacar una muestra y el error en el proceso de la investigación. ¿Qué pasa cuando tenemos un censo? Pues no hay errores de muestra. Entonces, ¿qué tipo de errores puede haber? En el proceso de la investigación. Entonces, esta herramienta me ayuda a definir estos dos tipos de errores y que el estudiante trate de minimizar la gran cantidad de errores que cometemos en un proyecto de investigación, bien sea para una empresa o bien sea para un proyecto de investigación de cualquier universidad a nivel de tesis, de grado o de maestrías o doctorales. Entonces, les enseñamos cómo sacar la parte de la muestra desde un marco muestrar hasta los procedimientos de muestra y ver si esa muestra es representativa hacia la población. También en este apartado vemos el campo. Y en la última columna tenemos los diseños estadísticos. Les enseñamos la estadística descriptiva e inferencial. Y dentro de las descriptivas, ellos van aprendiendo cuándo utilizar la media descentralidad de dispersión de cada una de las variables contempladas en su proyecto de investigación. Si tienes 10 variables o 20 variables, tanto dependientes como independientes, en total 20, pues son 20 análisis univariados, descriptivos e inferenciales, univariados, cada variable. O bivariado, cuando cruza las variables, o multivariado, cuando tenemos todas las variables interactuando para ver cómo se comporta una variable dependiente. Entonces, ya entramos al mundo de inferir y les enseñamos las estadísticas paramétricas, no paramétricas, con herramientas estadísticas como ARC, el SPSS, Minitab, StartGraphic, o cualquier otro software como Watson Analytic u otro software que se facilite en el país donde ellos usan esta herramienta. ¿Cuál es la finalidad de tener estas 8 columnas? La investigación se ve plana, pero todos los que hacemos investigación sabemos que la investigación no es plana. La investigación es un proceso circular. Si se altera una parte de las 8 fases, altera todas las fases completamente. Entonces, estas flechas en doble sentido me dicen que todo está interconectado. Lo que sucede en una columna afecta a la otra. La conclusión, entonces, son 8 columnas debidamente integradas entre sí. Y nos muestra qué tanto la investigación puede nacer en alguna de estas columnas. Por ejemplo, una investigación puede nacer de un cuestionario que te pasaron que se hizo una investigación en Singapur y en Singapur tienen un cuestionario con alto grado de validez y confiabilidad. Y en tu país tú dices, quiero aplicar este mismo cuestionario, hacer la investigación y comparar resultados con lo que pasó en Singapur. ¿Es válido? Claro que es válido. Una investigación puede nacer en una hipótesis, en la columna quinta. En la quinta columna nace la investigación. Tengo esta hipótesis, hazme todas las demás columnas. Entonces, desde un cuestionario construimos todas las columnas. Desde una hipótesis construimos todas las columnas. O simplemente me voy a la columna inicial. Tengo una idea de investigación. ¿Cómo le doy forma a esa idea para tener claro el tema? ¿Y cómo voy definiendo todo el protocolo de investigación en esa propia columna? Ahora, ¿cómo interactúa esto? Paul Friedgerabert nos regaló una frase que en lo personal a mí me encanta, la enseño a las universidades de América Latina. Y es, todo vale. Cuando tú haces una investigación, todo vale. No nos quedemos como caballitos de carrera siguiendo una pista y corriendo, haciendo el método científico con un protocolo rígido, con un método de investigación muy ortodoxo. Cuando queremos es tener la mente abierta y poder utilizar herramientas estadísticas, poder utilizar incluso una combinación hoy en día del método mixto, cuantitativo y cualitativo. O, dependiendo de la metodología de la investigación que estoy usando, si voy a utilizar el método inductivo, o una combinación entre método inductivo y deductivo, y entonces eso me ayuda a tener una mente diferente, abierta, donde tengo estudios cualitativos y cuantitativos, y en cualquier momento de la investigación usamos el cualitativo y usamos el cuantitativo interactuando entre ellos, ¿no? Y obviamente usando muy bien lo que es la parte del fundamento estadístico, todo ese estado del arte. Y aquí nosotros, el estado del arte, lo definimos un marco teórico, que son teorías sólidas, un marco conceptual, que son conceptos de algunos de los pensadores a nivel global, el marco antecedente de tu proyecto, que vas a hacer ese marco antecedente, y ahí ya tenemos precisamente un estado del arte, no de juicios, no de opiniones, sino de personas que están haciendo investigaciones muy parecidas a la tuya. Entonces, el método de investigación es un proceso sistémico, dinámico, holístico, debidamente integrado. Una parte lo integra todas las demás. Esta, dijimos, ¿cómo interactuar en la inteligencia artificial? Entonces, en el libro mencionamos varias herramientas de inteligencia artificial, de las primeras Chagipiti, de Géminis, Cloud, todos en la nube, donde te ayudan esta parte de la investigación al joven. No es copiar y pegar, no. Esta herramienta es un asistente. Siempre hemos vendido la idea en América Latina, que la inteligencia artificial es un asistente para ayudar al estudiante a pensar y actuar en cada uno de los procesos de la investigación. Entonces, puede usar Chagipiti, Géminis, Cloud, Elicit.org, una herramienta de inteligencia artificial, Semantic Scholar, me ayuda a definir esta parte de la primera columna. La segunda columna les decimos, podemos utilizar Perplexity, HumanTie y SysPenth para ayudar a definir bien tus variables dependientes e independientes y darle fundamento teórico a cada una de estas ideas que van creándose y formando a lo largo del estudio. En la teoría les enseñamos a utilizar el ChatPDF, el ChatDoc, el Compose AI para mejorar su marco teórico. No es de que la inteligencia artificial te haga tu marco teórico, no, tú haces tu marco teórico y tú se lo das a una herramienta para que te lo ayude a redactar de la mejor manera. Vas a ver una redacción diferente, pero muy agradable, muy clara, porque a veces nosotros no tenemos ganas de escribir o nuestra redacción no es la adecuada. El ChatGPT me ayuda y entonces me da idea de cómo redactar mejor lo que yo ya he construido. En la columna de la muestra, de la mensurabilidad, les enseñamos a usar Site AI y SysPenth, herramientas para ayudar a definir bien las escalas de admisión, aunque cualquiera de estas puede servir, el mismo Gemini, Cloud, el EasyCore, pero hemos sido muy específicos en algunas herramientas. Para las hipótesis, les enseñamos a utilizar Perplexity, el parafraseo AI y también para la parte de técnicas de investigación, les enseñamos a usar Consensus, Research Rabbit, que es una herramienta de inteligencia artificial donde te integra tu proyecto de investigación con colegas a nivel global. Entonces es bonito que Research Rabbit te dice, oye, hay un colega usando este mismo tema de investigación y ha llegado a estas conclusiones y está en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿qué hace? Me conecto con él y empezamos a interactuar. Mis estudiantes de doctorado integran muchas personas de Singapur, incluso de Somalia, de Sudáfrica, de la India, trabajando proyectos muy similares a los que estamos haciendo en México y entonces creamos comunidad a nivel global de temas interesantes. ¿Quién me ayudó a esto? Research Rabbit. Entonces, Research Rabbit es útil para este tipo de pasos en las técnicas de investigación. En la muestra usamos Chai GPT, HumanTag y cualquiera de otras como Geminis Cloud y para el diseño estadístico usamos RapidMiner en vivo para la parte cualitativa, IBM Watson y obviamente, pues, mucho software, el mismo ART que se utiliza en esa parte de la estadística. Entonces, ese elemento de investigación en una página nos ayudó a concentrar muy bien las ideas que tenemos que son poco vagas e ir mejorando, pero con una herramienta sencilla que se llama investigación en una página. Investigación en una página. En una página tuve esto, tu proyecto de investigación. Ahora, la inteligencia artificial tiene el potencial de revolucionar la educación. Sí, ofreciendo nuevas oportunidades para personalizar el aprendizaje, brindar apoyo a los estudiantes, mejorar la eficiencia de los sistemas educativos y ampliar el acceso a la educación de calidad. Se debe dar una colaboración efectiva entre humanos y máquinas para aprovechar ese potencial que nos da la inteligencia artificial. El aprendizaje es más eficaz. Nos puede ayudar a los estudiantes a aprender de manera más eficaz y diferente por porción de la retroalimentación inmediata y personalizada a cada estudiante. Mayor acceso a la educación. Podemos tener actividades remotas. Reducción de costos. La IA generativa ha sido útil para crear contenido en textos. Creamos nuevos textos. Difografías. Creamos videos. En menos de 3 o 5 minutos tenemos unos videos que de otra manera no los podría yo hacer porque no soy experto en hacer videos, pero hay herramientas de inteligencia artificial que me ayudan a hacer unos videos maravillosos para mis clases. Audios. Imágenes. De forma semejante a un humano e impulsada por herramientas como ChatGPT, OpenIA, Ecopilot, Microsoft, Gemini y otras. Automatización de tareas con IA para asumir tareas repetitivas y tediosas como la calificación y la evaluación misma de los estudiantes me ayudan las herramientas. Podemos mejorar en todo el proceso de investigación emprendimiento e innovación. Yo quiero emprender, quiero innovar como le hago. Construir escenarios con variables del entorno interno y externo para medir los impactos que se atenderían en toda la toma de decisión. Generación de ideas y conceptos con IA para realizar gran cantidad de datos. Eso sirve, nos ayuda a identificar patrones, tendencias que uno como ser humano a veces las pierde. Me ayuda a diseñar y crear prototipos con herramientas con herramientas de manera rápida, personalizar y adaptar los productos a las necesidades y preferencias de cada usuario. La IA puede ayudar a optimizar procesos de producción logística y toma de decisiones para hacerlos más eficientes e innovadores. Esto es lo que hacemos desde hace mucho tiempo en las empresas para optimizar los procesos y automatizar los procesos de las empresas. Veamos la escala de Bloom. Si vemos por el lado derecho nosotros tenemos las clases invertidas y por el lado izquierdo la clase normal que damos en una empresa o en una institución. En una institución educativa tenemos la clase tradicional con alumnos pasivos. El alumno espera que uno le diga qué trabajo hacer en esta clase que lo va a hacer individual o en grupo o le hacemos que tenga un estímulo o sea el autoestudio para desarrollar estas habilidades. Apenas en la universidad le estoy enseñando memorizar, comprender, aplicar y las actividades que le dejo a casa a vuestra es analizar, evaluar y crear. ¿Qué pasa si invertimos? La clase, el salón de clases. Vamos en el salón de clases por eso le llamamos clase invertida es para crear, evaluar y analizar vamos a tener trabajos colaborativos dentro de la clase en el aula y en eso requerimos de alumnos activos. Vamos a enseñarle el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, casos y otras herramientas que hacemos que se desarrolle en la clase. Ya el alumno se lleva para su casa contenido a desarrollar en casa o en otros escenarios donde queremos desarrollar en él la habilidad de aplicar, comprender y memorizar pero la de crear, evaluar y analizar lo hacemos en nuestras clases. Esto ha sido maravilloso y ahí es donde la inteligencia artificial juega un papel importante. Hay una preocupación por la ética de la inteligencia artificial. La oficina europea en enero de este año, 24 de enero, se creó esta comisión para proteger o ver que se está creando sobre inteligencia artificial generativa y que no esté afectando o que no sea una amenaza para la humanidad. Ya hay una preocupación a nivel global. ¿Qué pasa con la creatividad y la innovación? Las universidades debemos de ser motores para desarrollar la creatividad, la mente abierta y el pensamiento divergente de nuestros estudiantes. Yo me pregunto, ¿lo estamos haciendo en México o en el mundo? ¿El alumno es capaz de crear ideas para problemas específicos con el proceso creativo? Y en la parte de la innovación incremental o disruptiva, el alumno es capaz de construir prototipos o procesos que generen valor en los productos, procesos y comercializar un prototipo. No solamente es la idea de crear algo, sino crearla, tener un prototipo y que se pueda monetizar, que genere realmente una aportación a la economía. Para eso, la inteligencia artificial me ayuda en la parte de la creatividad, mente abierta y pensamiento divergente. Y también me ayuda la inteligencia artificial en la parte de la innovación. Ahora, ¿cómo lo vemos? Vemos tres variables. Por un lado, el eje de las X está el tiempo. Por el eje de las Y tenemos la innovación y la creatividad. Esta aportación nos dice que debemos de pensar en innovaciones que tengan alta creatividad, alta innovación y también nos va a llevar mucho tiempo. Una de las patentes que tenemos registradas en México es para el cáncer de Coyonactriz. Esta patente, desde la idea hasta sacar el prototipo, comercializarlo y venderlo a nivel global, nos llevó 18, 20 años. hoy en día eso tiene que ser menos de seis meses. ¿Es un reto? Es un reto porque la humanidad misma nos lo pide. Debemos de ser más expeditos. Entonces, debemos de pensar en innovaciones disruptivas con IA generativas y no quedarnos en la base que es poca innovación, poca creatividad, poco tiempo que son innovar en procesos y productos con IA que ya existen. Queremos tener una mente incremental intuitiva que los investigadores puedan avanzar y puedan tener el desarrollo de la intuición. ¿Cuál es el reto? ¿Cómo podemos converger la innovación, el emprendimiento y la inteligencia con artificial, la tecnología con inteligencia artificial? Pues, hemos visto que si nos ponemos a la parte incremental yo puedo tener innovaciones incrementales. Mejorar un proceso, mejorar un servicio, mejorar un producto. Entonces, incremental es una mejora. Al hacerle una mejora es incrementalismo intuitivo y fundamental. Es incremente, mejore, echa volar tu intuición, tu imaginación, pero fundamental. O puedo hacer una aportación en la parte disruptiva. Nuestra patente del cáncer se tarda el estudio del papanicolado 15 días, 20 días a nivel global para que la paciente tenga resultados. Nosotros, en 2, 3 minutos, la paciente tiene resultados. Es una tecnología que da un diagnóstico inmediato, tiene unas células cancerígenas en el cuello de la matriz de manera inmediata. ¿Por qué no se había hecho antes? Pues tal vez no habíamos pensado de manera disruptiva. Siempre estamos apegados a procesos ortodoxos y no nos salimos de esos procesos ortodoxos porque estamos violentando algo que se hace de manera regular. O tener un cambio radical, ¿no? Siempre pensando en dar valor. O esa idea que se lleve fortalecida con una buena imaginación o la intuición y no dejar de actuar tú como individuo de manera incremental. Haz algo, no te quedes quieto. Intuptivo, deje volar tu intuición y además fundamentalo. Eso es lo que queremos en esta parte para que los jóvenes se apoyen con la inteligencia artificial generativa tanto para la idea de la imaginación y tanto como para la idea de qué innovación quieres hacer. Incremental, disruptiva o radical. Bien, ¿qué puntos claves son los necesarios para crear un PROM? Hoy en día hablando de la inteligencia artificial, que siempre le decimos a la inteligencia artificial actúa como si fueras un psicólogo y quiero razonar contigo. Eres mi asistente y yo lo tengo claro y tú tienes claro que eres mi asistente. Entonces, quiero tener un diálogo. Tenemos en el cerebro dos hemisferios, hemisferio izquierdo y derecho, pero tengo algunas dudas. Creo que el hemisferio izquierdo y derecho tienen estas peculiaridades o particularidades y ya estoy dialogando con una herramienta que me permite ayudar a razonar, a comprender o a estar en desacuerdo. ¿Sale? Tanto la herramienta como yo, porque estamos dialogando. Entonces, la inteligencia artificial ha venido a fortalecer a muchos de los doctores a nivel global. Porque si yo quiero tener un diálogo profundo, en un tema que me está dando vueltas en mi cabeza y de aquí a que me encuentre con mi colega que tiene doctorado en esos temas, pues ver cómo está de ánimos para poder dialogar. La inteligencia artificial siempre está de buen ánimos. Siempre es simpática para dialogar con ella a las 24 horas, 7 días de la semana. No importa si a las 2 de la mañana quieres hablar con alguien que sepa este tema, apóyate, pero usa un buen promo. El rol, la acción, el uso de verbos como el correspondiente qué y para qué, el contexto, poner en contexto, tema, tratar, formato, estilo, audiencia y otras, las consideraciones, las dudas que se tienen y la jerarquía según la taxonomía de Plum. Conclusión, la investigación en una página con inteligencia artificial es una colaboración entre humanos y máquinas. La IA no debe reemplazar a los profesores e investigadores, se debe ver como una herramienta para complementar y potenciar su labor. La colaboración efectiva entre humanos y máquinas es crucial para maximizar el potencial de la IA en la educación. Esa es la verdad, la estamos viendo en grandes países del mundo todos los países desarrollados y no desarrollados. La investigación con IA es útil para personalización del aprendizaje. Los sistemas de IA pueden analizar los datos de los estudiantes para identificar sus fortalezas, debilidades y estilos de aprendizaje y yo personalizar el proceso educativo, el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta información puede utilizarse para personalizar las experiencias de aprendizaje proporcionando a cada estudiante las actividades y recursos que necesiten para progresar. No todos aprenden de la misma manera, eso lo sabemos los que estamos en la docencia desde hace mucho tiempo. La investigación con IA es útil para las tutorías y apoyos individualizados. Los tutores virtuales impulsados por la IA pueden proporcionar a los estudiantes tutoría y apoyo individualizado en tiempo real. Esto puede ser especialmente útil para estudiantes que necesitan ayuda adicional o que están aprendiendo a su propio ritmo. Yo en lo personal nunca les quito las herramientas de inteligencia artificial mientras estoy dando mi clase dentro de los cuatro paredes de esa aula porque él va a traer información que en ese momento se está publicando y entre todos vamos a ver si esa información realmente tiene un grado de validez o que se aporta valor o no a la clase y tenemos la posibilidad de discernir si es útil o no es útil gracias a esas herramientas que el alumno tiene ahí a la mano. La investigación con IA es útil para la evaluación y retroalimentación automatizada. ¿Pueden utilizarse para evaluar el trabajo de los estudiantes? ¡Claro! ¿Y proporcionar retroalimentación automatizada? ¡Claro! Yo analizo tesis me piden analizar tesis de doctorado de Estados Unidos de Somalia de Sudáfrica de América Latina y a veces me apoyo en la inteligencia artificial ¿Para qué? Para ser más asertivo en la aportación que yo le quisiera dar a ese estudiante. Esto puede liberar a los profesores para que se centren en tareas más complejas como proporcionar orientación y apoyo individual a sus estudiantes. La investigación con IA es útil para la creación de contenido educativo. ¡Maravilloso! Creamos historias creamos imágenes creamos videos en cuestión de 2, 3, 5 minutos y no somos expertos en diseño gráfico no somos expertos en publicidad no necesitamos eso. Tenemos una herramienta donde tú como profesor eres el dueño amo y señor del tema porque lo conoces lo trabajas desde hace 30 años o 20 años. Ahora apóyate en estas herramientas donde tú puedes utilizar videos e imágenes maravillosas y fortalecer el proceso de aprendizaje ayuda a construir contenido educativo personalizado y atractivo imagínate atractivo emotivo sensitivo como juegos simulaciones experiencias de aprendizaje inmersivas ¿qué herramientas estamos utilizando en México en América Latina sistemas de aprendizaje adaptativo? Usamos CAM ACADEMIC MAGRADO HIL EDUCATION ALEX herramientas de tutoría en inteligencia artificial SOCRATIC by Google Bloom de Watson Tutor también tenemos estas herramientas para evaluar calificaciones automatizadas tenemos herramientas de análisis de datos como estas Power BI Tablau los alumnos las aplican en la zona universidades en nuestras universidades tenemos los premisos para usar los software que ellos puedan aprender haciéndolo ¿y qué herramientas hay entonces para crear contenido educativo y gestión de aula? tenemos Prisci Pouton E-Maze herramientas de creación de presentaciones que nos ayudan a hacer unas presentaciones para estos jóvenes herramientas de creación de videos herramientas para la gestión de aulas herramientas de comunicación con los padres que a veces necesitan tener una tutoría realmente con las personas o los tutores herramientas de investigación ¿cuál es la que más usamos? Child GPT Cloud AI Playground The Open AI ¿túne útiles para qué? para interpretación de textos y asistencia en el proceso de investigación e innovación el e-sit org Consensus Site AI Perplexity todas las herramientas útiles para el estado del arte marco teórico marco conceptual Risa Rale Integrar Investigadores a nivel global Chat PDF muchos estudiantes encuentran los artículos y quieren tener un diálogo no tienen tiempo para leer el artículo suben el artículo a Chat PDF y empiezan a dialogar dame la idea central del artículo dame las hipótesis dame el análisis estadístico dame los objetivos dame las conclusiones yo lo he hecho con artículos científicos publicados míos y me doy cuenta de que tiene muchas omisiones omite algo que para mí como autor del artículo es relevante es importante que sepan el que lee el artículo pero el Chat PDF comete algunos errores y hay que ser consciente de eso RapidMiner Originality todos estos software están ahí todos probados aquí en México y los hemos usado los estudiantes para que ellos realmente se apoyen en ellos son herramientas que las pongo en esta presentación para que ustedes que están escuchando esta conferencia puedan tener esta ponencia y puedan utilizar todas estas herramientas en el área de la investigación no se trata de hablar de cada una de ellas muchas gracias por invitarnos a dar esta conferencia esperamos que haya sido de utilidad es una experiencia de muchos años aplicando la investigación en una página y aplicando muy recientemente tres cuatro años atrás lo que es la inteligencia artificial en los mismos procesos que estamos haciendo en nuestras universidades muchas gracias que tengan buen día y no Gracias por ver el video.